Yo creo que hemos llegado porque el gobierno ha preferido ignorar las consecuencias, primero el origen y luego las consecuencias de la crisis, llevado por una visión excesivamente optimista de la realidad. No importaba tanto cuál era la realidad como la percepción que el gobierno tenía de ella y trasladaba a la sociedad española. Así se minimizaban las malas noticias, se magnificaban las buenas, se convertía a los empresarios durante una temporada en enemigos de la recuperación, se hablaba de las agencias de calificación, entonces al final ha roto este esquema y esta visión del gobierno, ha roto porque la realidad es tozuda y no ha quedado más remedio que aceptarla. Da la impresión de que la culpa de todo lo ocurrido la tiene el gobierno y yo creo que no es así. Y prueba de ello es que estas últimas medidas que se han tomado que a mí no me gustan y algunas me gustan todavía menos que otras, las están tomando todos los gobiernos europeos de cualquier signo ideológico, las mismas. Los paquetes de medidas consisten en recortar el gasto público, en subir impuestos y en reducir salarios. Bueno, yo creo que la discusión de fondo sería si esa es la mejor medicina para lo que está ocurriendo aquí y en todo el mundo. Lo que ha ocurrido efectivamente es que ha habido una improvisación evidente, que efectivamente es verdad que el origen de la crisis es una crisis internacional, es evidente, pero que no se toman decisiones y no se asume la crisis, como decía Jesús. Y a partir de ahí lo que ocurre, yo empezaría un poco por el final. De lo que se va a hacer ahora... Este Jesús, ¿no? Perdón. Para que no haya confusiones de quién dice quién es. Lo que se va a hacer ahora, yo empezaría un poco por qué no se ha hecho o qué no se ha anunciado que se tiene que hacer, a mi juicio. Y hay medidas que no se han tomado desde el punto de vista de ejemplarización, por ejemplo, que es recorte de ministerios. Hay ministerios como el de vivienda, el ministerio de igualdad, que en la calle la gente percibe y sabe y comenta que son ministerios inútiles. Lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido estos últimos meses, que es muy grave. Este modelo, que ha funcionado durante 14 años extraordinariamente bien, con tasas de crecimiento superiores al 3%, ha entrado en crisis. El euro no estaba preparado, la zona euro no estaba preparada, pero las turbulencias de una crisis tan conozal como la que se ha desetado en todo el mundo en el marco financiero. Una gestión voluntarista e ilusionista de todo este proceso. Y habrá dos posiciones muy claras, los que creen que este gobierno lo hizo mal, los que creen que al final, empujado por las circunstancias, empujado por los especuladores y que no había otra opción. Yo soy de los que creo que sí que había otra opción. Es decir, Zapatero ha sido un poco prisionero de su concepción de entender la política, ese voluntarismo y esa concepción de que todo es posible. Es decir, la sociedad, todo es gratis. Hemos vivido unos años prodigiosos, donde se crecía un enorme ritmo y parecía que España no solamente es la séptima potencia industrial del mundo, sino la sexta, la quinta. Es decir, todo era posible. Y ese voluntarismo de Zapatero al final ha pasado factura. Hemos tenido la desdicha de que la gestión de los aspectos específicos españoles de la crisis no ha podido ser más catastrófica. ¿Por qué? Pues porque Zapatero, primero, no quiso ver la que se venía encima. La crisis de la subprime fue en el verano del 2007, seis meses antes de las elecciones generales. Y él, entonces, hablaba de antipatriota. En la primavera de 2008, en un curso organizado en el Escorial por la Actualidad Económica, Miguel Sebastián, ministro ya del Gobierno y yo mismo, coincidimos en que era el escenario idóneo que necesariamente había que hacer unos nuevos pactos de la Moncloa. ¿Por qué? Porque había que hacer ajustes, había que emprender reformas y había que pedir sacrificios al conjunto de la sociedad española. Sin unas elecciones en el horizonte, con dos años por delante, sin confrontación política, pues era lo que el manual dictaba. Él no quiso ese camino y, en lugar de él, intentó financiar políticas sociales a cargo de aumentar el déficit, hasta el 12%. Pero, claro, no se dio cuenta y ahí es donde su fantasía ha desembocado en el precipicio que, con la moneda única, no estás jugando con tu déficit, estás jugando con el déficit de toda Europa.